Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Lucila de Ponte. Gracias, Presidente. Bueno, al igual que mis tres compañeros y compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, voy a usar esta cuestión de privilegio para hablar de una ausencia en el temario del día de hoy, porque son muchas las ausencias a las cuales nos ha sometido el temario que convocó el Presidente. Entonces, bueno, esta cuestión de privilegio se la hacemos al Presidente de la Nación. En este caso, para decir que hoy Lucía, por ejemplo, está presente en este recinto a través de las fotografías y los homenajes que le hemos hecho, como a cada piba que es víctima de la violencia machista y del patriarcado. Pero lo que no está presente en el temario del día de hoy, son todas las políticas públicas que a través de leyes hemos propuesto para intervenir e incidir en esta situación que gravemente aqueja la calidad de vida de las mujeres de nuestro país. Un país en el cual estamos hablando de una mujer asesinada cada 30 horas, estamos hablando de al menos 267 femicidios en lo que corre este año. Y cuando fue asesinada Lucía, cuando se cometió su femicidio en octubre del 2016 y se convocó un gran paro de mujeres al igual que el que va a realizarse en el día de hoy, en este mismo recinto nosotros señalábamos esto, señalábamos la necesidad de que la política argentina, de que las instituciones argentinas tuvieran un compromiso para resolver este tema, que no es suficiente y no alcanza con manifestarse con un minuto de silencio a través de los carteles y las fotos que ponemos en nuestras bancas o que colgamos en nuestras redes sociales. Es absolutamente insuficiente ese tipo de acciones cuando no nos comprometemos en nuestra práctica institucional, en nuestra tarea como legisladores y legisladoras, a promover que a este recinto lleguen leyes que prevengan que se sigan cometiendo la enorme cantidad de delitos y de crímenes por violencia machista que suceden en nuestro país. Y a esta sesión podría tranquilamente haber sido incorporada una normativa, un proyecto de ley que trabajamos en conjunto con todos los bloques, con las compañeras del bloque del Frente para la Victoria, de los bloques oficialistas, del Frente Renovador, de nuestro bloque, una ley que lleva el nombre de una compañera, de Micaela García, una ley que estaba lista para ser tratada y votada en este recinto y que promovía justamente la capacitación y la formación de todos los agentes del Estado Nacional en sus tres poderes para que, por ejemplo, no hubiese jueces carentes de una perspectiva de género para fallar de manera tan aberrante como lo hicieron en el caso de Lucía Pérez. Porque nosotras solamente no nos manifestamos, por supuesto que lo hacemos, decidimos organizarnos, salir a las calles, decidimos cuidarnos y protegernos entre nosotras, básicamente porque decidimos vivir. Las mujeres en Argentina y en Latinoamérica, como lo señalaron nuestras hermanas zapatistas, decidimos vivir, pero también decidimos trabajar para que esta situación y para que esta realidad se modifique. Y lo hacemos a través de nuestras funciones y nuestra tarea en esta Cámara de Diputados. Y hemos trabajado en propuestas como en la ley Micaela García, que realmente esperábamos que se tratara en la última sesión de este año y que el Presidente no fue capaz de incorporarla al temario para que fuera tratada en las sesiones extraordinarias. Y realmente para nosotros hay que hacer un llamado de atención. Como lo dijimos antes, no hay mujeres en las autoridades de la Cámara. No hay ningún punto de este temario en el día de hoy que vaya a abordar la problemática de la violencia de género. Creemos que es una prioridad y que hay que resolverla a través de nuestro trabajo. Y si como sectores políticos, cada uno desde el lugar en el cual pertenecemos, no asumimos en la práctica este compromiso, no vamos a modificar esta situación. No se va a bajar ni un solo punto el índice de femicidios. No vamos a hacer nada, no vamos a incidir de ninguna manera para que esta realidad que vivimos las mujeres en Argentina se modifique. Nosotros cuando Micaela fue asesinada y cuando cada piba que el patriarcado nos roba es asesinada, volvemos a reafirmar el mismo compromiso. Queremos construir un país en el cual ellas puedan quedarse, en el cual puedan ser realidad sus sueños. Ese país no va a existir sin políticas públicas. No va a existir sin políticas de prevención para la violencia machista. No va a existir sin presupuesto necesario y suficiente para que estas políticas existan. Y no va a existir si tampoco esta Cámara de Diputados no asume el compromiso de llevar adelante, darle forma y efectividad real a las normativas que proponemos para transformar y revertir los enormes índices de violencia machista que vivimos en nuestro país. Así que a todos los pocos que ahora en este momento están en la Cámara les pedimos que este compromiso trascienda el simple hecho de poner un cartel o de hacer un minuto de silencio o de poner algo en la red social que trascienda a sus prácticas, que trascienda a nuestro compromiso cotidiano en el trabajo en esta Cámara, porque sin eso tampoco va a haber ni una menos. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.